¡Esta es la bruja! ¡Esta es la bruja! ¡Esta es la bruja! ¡Esta es la bruja! ¡Que no me importa si ganas! ¡Que no me importa si perdes! ¡Yo vengo por la camiseta! ¡Esos dolores que llevas son parte de mi enfermedad, de las que nunca me voy a curar! ¡Esta es la bruja! 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 Que no me importa si ganas, que no me importa si te llores como las camisetas Esos colores que llevas son parte de mi enfermedad, de la que nunca te voy a curar Vamos de obra para ganar, no lo voy a pasar, cuando vives no hay la luz, vamos a estar siempre con vos Dale, 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 campeón, pa' que voy a curar Todo, 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 que no lo es todo para mi, pegando en mi vicio, en mi droga, razón de decidir Todo, 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 que no lo es todo para mi, pegando en mi vicio, en mi droga, razón de decidir Todo, 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 que no lo es todo para mi, pegando en mi vicio, en mi droga, razón de decidir Todo, 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 que no lo es todo para mi, pegando en mi vicio, en mi droga, razón de decidir Todo, 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 que no lo es todo para mi, pegando en mi droga, razón de decidir Todo, todo, que no lo es todo para mi, pegando en mi vicio, en mi droga, razón de decidir Todo, todo, que no lo es todo para mi, pegando en mi vicio, en mi droga, razón de decidir Todo, 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 el amor no es todo para mí El amor es mi vicio, es mi droga, la razón de mi existir Todo, todo, el amor no es todo para mí El amor es mi vicio, es mi droga, la razón de mi existir Todo, 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 el amor no es todo para mí El amor es mi vicio, es mi droga, la razón de mi existir Todo, 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 el amor no es todo para mí El amor es mi vicio, es mi droga, la razón de mi existir Todo, 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 el amor no es todo para mí El amor es mi vicio, es mi droga, la razón de mi existir Todo, 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 el amor no es todo para mí El amor es mi vicio, es mi droga, la razón de mi existir Todo, 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 el amor no es todo para mí El amor es mi vicio, es mi droga, la razón de mi existir Todo, 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 el amor no es todo para mí El amor es mi vicio, es mi droga, la razón de mi existir Todo, 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 el amor no es todo para mí El amor es mi vicio, es mi droga, la razón de mi existir Todo, 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 el amor no es todo para mí El amor es mi vicio, es mi droga, la razón de mi existir ¡Vámonos! Esta es la lucha que te viene a ventar Danes o pierdas, traicionarte jamás ¡Vamos, profe! Este es la lucha que te viene a ventar Danes o pierdas, traicionarte jamás ¡Vamos, profe! ¡Vamos, profe! Este es la lucha que te viene a ventar Danes o pierdas, traicionarte jamás Porque en la vuelta vamos a dar Ya lo verás ¡Vamos, profe! Este es la lucha que te viene a restar ¡Vamos, profe! Porque la vuelta vamos a ganar 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 ¡Mi única pasión! ¡No puede compararse! ¡La cosa dice por vos! ¡No la dice por nadie! ¡No puede compararse! ¡No puede compararse! La locura por el arco Esta es la ultra que te viene a ventar Ya no es opierta, traicionarte jamás No es la mala de ser, la voz tranquila por todos No es así que por nadie te sigo desde siempre De la puerta rara, de la abuela en el mar Y de la lejos al final ¡A la locura por el arco! ¡A la locura por el arco! ¡Olimpia! 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 ¡El que no salte no es Olimpia! ¡El que no salte no es Olimpia! El que no salte no es Olimpia! ¡El que no salte no es Olimpia! Yo te quiero, soy amor, te digo a donde vas, siempre te voy a alentar, mis chicas te voy a tocar. La banda es la de loca, mi corazón va a ser la madre, porque todos son el huevo, mi corazón. La banda es la de loca, mi corazón va a ser la madre, porque todos son el huevo, mi corazón va a ser la madre, porque todos son el huevo, mi corazón va a ser la madre. La banda es la de loca, mi corazón va a ser la madre, porque todos son el huevo, mi corazón va a ser la madre, porque todos son el huevo, mi corazón va a ser la madre, porque todos son el huevo, mi corazón va a ser la madre, porque todos son el huevo, mi corazón va a ser la madre, porque todos son el huevo, mi corazón va a ser la madre, porque todos son el huevo, mi corazón va a ser la madre, porque todos son el huevo, mi corazón va a ser la madre, porque todos son el huevo, mi corazón va a ser la madre, porque todos son el huevo, mi corazón va a ser la madre, porque todos son el huevo, mi corazón va a ser la madre, porque todos son el huevo, mi corazón va a ser la madre, porque todos son el huevo, mi corazón va a ser la madre, porque todos son el huevo, mi corazón va a ser la madre, porque todos son el huevo, mi corazón va a ser la Si no, a donde va, siempre te voy a dejar de visitar, te voy loca La barra que va a encontrar, con yo la guerra, con yo la guerra, con yo, todo por el fuego, mi corazón Aunque no demos una vuelta, donde viene esta desierta, la locura, con el amor, mi amor, mi amor Aunque no demos una vuelta, con yo, todo por el fuego, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Yo voy a vivir por la planta, donde quiero soltar, con yo, te sigo a donde va, siempre te voy a dejar de visitar, te voy loca La barra que va a encontrar, con yo la guerra, con yo la guerra, con yo la guerra, con yo la guerra, con yo la guerra Y aunque no demos una vuelta, donde viene esta desierta, la locura, con yo la guerra, con yo la guerra, con yo la guerra, con yo la guerra Con yo la guerra, 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 con yo la Fíjate enfrente del trapo Siempre te voy a alentar de visitante de local La banda está re loca No sobra el aguante No lo ponemos en tu corazón Y aunque no doremos la vuelta No también está de fiesta La locura por el árbol es el control ¡Vamos, vamos, vamos la banda! ¡Nos paramos! 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 ¡Dale, pato! ¡Dale! ¡Qué espía, qué agrandado! ¡L Mega No te quiero corta de mi hijo ¡Tan acá, que ad pero le veo! ¡EVAN! ¡Tan que ad pero le veo! ¡Tan aquí! ¡Yo me enamoré! ¡De Olimpia! ¡Me enamoré! ¡Por qué la Olimpia es nuestra pasión! ¡La llevo adentro de mi corazón! Dale a la vida, dale a la vida por ser campeón El campeonato es un carnaval, de la cabeza voy a alentar De la que nunca te va a abandonar, nunca jamás Yo me enamoré, Olimpia me enamoré Porque el Olimpia es una pasión, la llevo adentro del corazón Dale a la vida, dale a la vida por ser campeón El campeonato es un carnaval, de la cabeza voy a alentar De la que nunca te va a abandonar, nunca jamás Yo me enamoré, Olimpia me enamoré Porque el Olimpia es una pasión, la llevo adentro del corazón Dale a la vida, dale a la vida por ser campeón El campeonato es un carnaval, de la cabeza voy a alentar